La puerta del reloj ¿Lo sabes? ¡Es Tog! ¡Hola! ¡Es Tizzy! ¡Hola! ¡Y! ¡Sí! ¡Es Tud! ¡Soy yo! De la casa del reloj Tic Tac, tres ratones salen a jugar. Tog, Tud y Tizzy. ¡Bien! ¡Bien! Del reloj Tic Tac, tres ratones salen a jugar. Tog, Tud y Tizzy. Solo nos faltas tú. Del reloj Tic Tac, tres ratones salen a jugar. Tog, Tud y Tizzy. Solo nos faltas tú. Tog, Tizzy, Tud. ¡Hurra, hurra, hurra! Tud, Tizzy, Tog. ¿A qué vamos a jugar? ¡Jugar! ¡Hurra! Juguemos a la rayuela. ¿Pero cómo se juega? Tud, es muy fácil. Te paras en un pie y saltas. Te paras en un pie y saltas. No es muy divertido, Tog. Lo es si saltas sobre los números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ves? ¡Brillante! ¿Qué te parece? Juguemos a la rueda redonda la ronda. Oh, Tud. Siempre jugamos a eso. Pero me gusta jugar a la rueda redonda la ronda. Rueda la ronda, redonda, redonda. ¡Ya sé! ¿Y si jugamos Simón dice? ¡No! Me parece bien, Tog. ¿Cómo se juega? Bueno, nos tenemos que turnar para ser Simón. ¿Quién es Simón? Es un juego. Yo digo, Simón dice, las manos en la cabeza. Y tú tienes que hacerlo. Pero solo si digo, Simón dice. Está bien. Ah, Simón dice, salten en una pierna. Ah, eso es fácil. ¿Así? Ahora, Simón dice, den vueltas. Doy vueltas. Ahora, pon las manos en la cabeza. Bueno. No, no, no. Yo no dije. Simón dice, Tizzy. Oh, no. Lo olvidé. Solo debo hacerlo si Simón lo dice. Es mi turno. Ah, ¿estás segura de que sabes jugar, Tud? Claro que sí. ¿Listos? ¡Listos! Simón dice... ¿Sí? Simón dice que juguemos a Rueda Redonda la Ronda. Bueno, está bien. ¡Bien! Rueda la Ronda, redonda, redonda. Giremos, giremos, hasta que caemos. ¡Bien! ¡Hola! ¿Qué hora es? ¡Es hora de la búsqueda del tesoro! ¿Pero dónde está el tesoro, Tog? Sí. Lo único que tenemos aquí es un trozo de papel. ¿Qué dice el papel, Tud? ¡Garabatos! ¡Garabatos! Miremos bien. Hay muchas flechas. ¡Oh! Y un círculo. Un círculo. Y un cuadrado. Quizás... sea un mapa. ¡Un mapa! ¡Un mapa! ¿Como lo que toma el gato? ¿El gato? Sí. El gato toma mapa. El gato toma nata, Tud. No mapa. Un mapa sirve para encontrar cosas, Tud. Ajá. ¿Como el tesoro? ¡Claro! ¡El tesoro! Debe ser el mapa del tesoro. ¿Por qué? Porque hay una cruz. ¿La ves? La cruz marca el lugar. Eso lo saben todos. ¿Qué lugar? El lugar donde puede estar el tesoro. Este mapa nos dirá cómo llegar. Muy bien. Vamos a ver. Hay un círculo rojo y un cuadrado. Igual que allí, Tug. Allí hay un círculo rojo y un cuadrado. Sí. Y la flecha indica que vayamos hacia allí. Vamos entonces. ¿Qué esperamos? Oh, será por allá. Vamos derecho por allí. Vamos. Vamos. Por aquí vamos ya. Miramos el mapa y eso indicaba. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Ya sabemos el atajo. Tengo un mapa que indica el camino. Tengo un mapa y lo seguimos. Tengo un mapa que indica el camino. Tengo un mapa y lo seguimos. Por aquí vamos ya. Miramos el mapa y eso indicaba. Oh, está al revés. Subo y bajo, voy y vengo. Ya no sé dónde me encuentro. ¿Dónde esté la cruzera? La cruz mostrará el final. Miren. Ahí está la cruz. Pero el tesoro no está, Tug. El tesoro tiene que estar, Tug. La cruz sola no sirve de nada. Sí. Miren. ¿Qué hay? ¡Guau! ¡Cruzos de queso! Ven, el tesoro estaba aquí. Tengo un mapa que indica el camino. Tengo un mapa y lo seguimos. Tengo un mapa que indica el camino. Y tenemos el tesoro. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué hora es? Aquí dice había una vez. ¡Es hora de la vía una vez! El joven Peter no estaba nada bien. Había llegado el instructor de vuelo. Bien, joven Peter, dijo el instructor de vuelo. Veamos cómo lo haces. Sí, anda, dijo la mamá de Peter. Peter dio un pequeño salto. Agitó las alas, saltó en el aire y... cayó como una piedra sobre el suelo blando, debajo del árbol donde vivía con su mamá y el resto de los pájaros. ¿Cómo estuve? Le dijo esperanzado al instructor de vuelo. Eso no es volar, dijo el instructor de vuelo. Eso es caerse. Cualquiera puede caerse de un árbol, pájaro tonto. Oh, Dios, dijo la mamá de Peter. Regresaré la semana próxima, dijo el instructor de vuelo. Será mejor que practiques o borraré tu nombre de la lista. ¿De qué lista? Dijo Peter con tristeza. De la lista de los pájaros que viajarán al sur, claro, dijo su mamá. Si no sabes volar, no puedes ir. Es así de simple, dijo el instructor de vuelo. Y partió volando, seguido de la madre de Peter. Pero no me gusta practicar, dijo Peter. No puedo hacerlo, basta. ¿Probaste con el té de hojas mágicas? Dijo una ranita que apareció de pronto junto a Peter. Peter se detuvo y miró a la rana. ¿Té de hojas mágicas? Dijo Peter. Te hace volar inmediatamente, dijo la rana. ¿Y cómo se prepara? Dijo Peter entusiasmado. Con las hojas del viejo árbol mágico, dijo la rana. El corazón de Peter se aceleró. ¿Dónde está? Estoy sentada debajo de él, dijo la rana. Peter miró la piedra donde estaba la rana y luego miró hacia el árbol que caía sobre el río. Las hojas de este árbol te harán volar como una flecha, dijo la rana. ¿Por qué no saltas y tomas algunas hojas? Peter miró la roca. No estaba tan lejos de la orilla del río. Así que corrió lo más rápido que pudo y llegó justo a tiempo. Bien hecho, dijo la rana. Ahora toma una hoja y salta de nuevo hacia la orilla. Y cuando junte 150 hojas, podremos preparar el té mágico. Pero la rana solo parpadeó con sus grandes ojos amarillos, así que Peter comenzó. Al día siguiente, el pajarito saltaba desde la roca y agitaba las alas cada vez más alto para juntar las hojas. Finalmente, ya casi tenía la cantidad necesaria para hacer el té mágico. Y en ese instante, un viento sopló tan fuerte que esparció todas las hojas por el aire. ¡Oh, no! ¡Regresen! Dijo. ¡Rápido, tras sellas! Dijo la rana. Y Peter voló, intentando atrapar las hojas. Algunas volaban muy alto, otras más bajo, unas rápido y otras despacio. Y Peter agitaba fuerte sus alas para alcanzarlas, hasta que se cruzó con el instructor de vuelo. ¡Cuánto has mejorado! Dijo el instructor de vuelo. ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Oh, Peter! Dijo su mamá. ¡Sabía que lo harías! ¡Lo sabía! ¿De qué hablas? Dijo Peter. Estaba tan ocupado persiguiendo las hojas que no notó que estaba volando. Y todo gracias a la inteligente ranita. Pero todavía no tomé el té mágico, dijo a su mamá. ¡Hurra! Dijo la rana. ¡Hurra! Dijo su mamá. ¡Hurra! Dijo Peter. Todos los saltos en la orilla del río y el aleteo para recoger las hojas fortalecieron sus pequeñas alas. Y ahora estaba listo para volar. Al día siguiente, la rana miró cómo todos los pájaros volaban dibujando formas en el cielo, como si fueran una gran nube oscura, y emprendían su largo viaje hacia el sur. La rana pestañeó con sus grandes ojos amarillos mientras los observaba. ¡Siempre hay uno! Dijo Croando. ¡Todos los años! Y saltó de la roca, cayó al agua y se alejó nadando. ¡Ah! ¿Qué hora es? ¿Adivinas? ¡Ah! ¡Es hora de adivinanzas! ¡Guau! Miren, la luna. Sí, me gustaría estar allí. Es de queso. No es así, Tooth. Bueno, entonces no iré. Hay una imagen de una calle. Y esa es una granja. ¿Y qué haremos? Quizás la respuesta esté aquí. ¡Miren! ¡Guau! ¡Un cohete! Un autobús. ¡Y un auto! Es un auto raro, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé cuáles van juntos! ¿De veras? Sí, es fácil. El autobús y el auto van juntos porque son rojos, ¿sí? ¡Listo! Ah, creo que no es un auto. Creo que es un camión. Te equivocas, Tizzy. Si fuera un avión, lo haría volar. No avión, Tooth. Camión. No. No es un avión y tampoco un camión. ¿Qué es entonces? Un tractor. Ah, sí. Sí. Creo que debemos unir cada cosa con una de estas imágenes. Así. No, no. Si quieres ir a la luna, Tooth, no viajas en autobús. Viajas en cohete. Es verdad. Estas van juntas. Estas van juntas. Estas van juntas. Como el ave y la pluma. Como la bola y el bate. Estas van juntas. Estas van juntas. Esto va con esto. Y aquello con aquello. ¿Y el que sigue? Bueno, si viajas a la luna, necesitas un cohete. Si estás en una granja, necesitas... ¡Un tractor! ¡Ah, sí! Esa con el tractor. Y esta va aquí. Eso es, Tooth. Bien hecho. El autobús va a la ciudad. ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Bien! Un cohete a la luna nos quiere llevar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Manejemos un auto y cantemos los tres! ¡Vamos! ¡Y volvamos a casa en un tractor! ¡Y viajemos en tren que vaya por la vía! ¡Y volvemos en avión viendo el cielo azul! ¡Hay mil formas de viajar! ¡Medaleando en una bicicleta me voy! ¡Vamos! 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 ¡Manejemos un auto cantando los tres! ¡Vamos! ¡Andar en patines! ¡Muy rápido! ¡Y en esquí, esquiar! ¡Y en trineo, bajar! ¡Y la nieve, tocar! ¡Me puedo deslizar! ¡Ay! ¡Mil formas de viajar! ¡Miren qué divertido! ¡Hoy sí que viajamos! ¡Esquiando! ¡Manejando! ¡Volando! ¡Hay mil formas de viajar! ¡Volando! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Arriba! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora bajamos. ¿Qué hora es? ¡Enciéndela, enciéndela! ¡Es hora de ver la tele! ¿Qué están haciendo? ¡Qué niños! ¡Están jugando con barcos! ¡Hay uno rojo! ¡Con una vela! ¡Sí! Los barcos van por el agua. ¡Ese es un avión! ¡Los aviones vuelan por el aire! ¡Wow! ¡Allí hay otro avión! ¡Y otro! ¡Y allí hay un helicóptero! ¡Y un tren por las vías! ¡Y da vueltas y vueltas! ¡Vueltas y vueltas y vueltas! ¡Por el túnel! ¡Miren! ¡Uno se cayó! ¡No importa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no! ¡Todavía no! ¿No? ¡Primero hay que ordenar! ¡Primero hay que ordenar! ¡Hay que guardar todo hasta el próximo día! ¡Bien! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡Hora es de regresar de nuevo al reloj tic-tac! ¡Hora es de saludar a descansar! Es todo por hoy. ¡Adiós, Tov! ¡Adiós! ¡Adiós, Tizzy! ¡Adiós! ¡Adiós, Tov! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Llama a la puerta del reloj tic-tac Llama a la puerta y se abrirá de par en par ¡Mirarás, espiarás! ¡Sí, en Squeak! Tic-tac Tic-tac Llama a la puerta del reloj Miren adentro ¿Pueden ver? ¡Soy yo! ¡Es Toot! ¡Hola, Toot! ¡Hola! ¡Y Tov! ¡Hola, Tov! ¡Y Tizzy! ¡Hola! De la casa del reloj tic-tac Tres ratones salen a jugar Tov, Toot y Tizzy ¡Bien! ¡Bien! Del reloj tic-tac Tres ratones salen a jugar Tov, Toot y Tizzy Solo nos faltas tú Del reloj tic-tac Tres ratones salen a jugar Tov, Toot y Tizzy Solo nos faltas tú Tov, 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 Tov ¡Hurra, hurra, hurra! Tov, 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 Tov ¿A qué vamos a jugar? ¡Jugar! ¡Bien! ¿Qué haremos hoy? ¡Dormir! Toot, te acabas de levantar Ya sé Pero todavía tengo sueño Oh, no No hagas eso ¿Qué cosa? ¡No lo hagas! ¿Por qué no? Porque me contagiaste Y a mí también Ahora todos lo hacemos Pero por qué tienes tanto sueño, Toot ¿Algo te mantuvo despierta? Sí, fue una cosa ¿Una cosa? Tú sabes, la cosa que aletea ¿A qué te refieres, Toot? A la cosa ruidosa que aletea Con un gran Y una inmensa Y una Bueno El crayón loco sabrá a qué me refiero ¡Crayón loco! ¡Crayón loco! ¡Gira para mí! Dibuja algo y lo veremos Lo que es, adivinaremos Uno, dos, tres ¡Sí! Sí, eso es ¿Lo ven? Fue una de esas Y había muchas Y hacían un ruido terrible Como ese Oh, te refieres a las gaviotas, Toot Sí, eso es ¡Gaviotas! ¡Allá van! ¡Vuelvan! 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 Una gaviota Dos Tres Cuatro Cinco gaviotas Cuatro Tres Dos Una gaviota Y ahora, ¿qué hora es? ¡Es hora del trabalenguas! ¿Trabalenguas? ¿Qué es un trabalenguas? ¿Y qué tiene que ver con una concha de mar? O esta cosa verde O este camión rojo O este gorrión amarillo Ah, digo Este camión amarillo Se me mezclaron y enredaron las palabras Perdón, amigos Digo, perdón, amigos Ven, eso es un trabalenguas Estud Es algo muy difícil de decir Sobre todo si lo dices rápidamente Como este Ella se lleva una vasija Llena de conchillas De la orilla Ella se lleva una vasija llena de conchillas De la... Intenten ustedes Bueno, ella se lleva una vasija Ay, no es así Yo puedo hacerlo Ella se lleva una vasija Oh, no, no Yo, yo Ella se lleva una vasija llena de conchillas de la orilla Lo hice, lo hice Intentemos con otro, ¿sí? Está bien ¿Qué tal? Ajo no es ajonjolín y ajenjo ¿Qué es un ajenjo? Es una forma de decir Y el ajonje y el ajonjolí Tisit, tut, solo es otro trabalenguas ¡Tratemos de decirlo! Ajo no es ajonjolín y ajenjo Ajo no es ajonjolín y ajenjo Si lo dices lento siempre sale bien Pero si te apuras, te vas a equivocar Trabalenguas, trabalenguas Qué difícil es decir Trabalenguas, trabalenguas Dilo con apuro y la lengua se hace un nudo Camión rojo, camión amarillo Otra vez Ajo no es ajonjolín y ajenjo Ajo no es ajonjolín y ajenjo Un ajenjo no es un ajo ni... ¿Entienden lo que digo? Trabalenguas, trabalenguas Qué difícil es decir Trabalenguas, trabalenguas Dilo con apuro y la lengua se hace un nudo Camión rojo, camión amarillo Aquí hay otro Hay un ratón llamado Toot Hay un ratón llamado Toot ¿Quién es el ratón más listo? ¿Quién es el ratón más listo? Hay un ratón llamado Toot ¿Quién es el ratón más listo de todo el ancho mundo? Ah, es muy fácil Hay un ratón llamado Toot ¿Quién es el ratón más listo de todo el ancho mundo? Ay, gracias, gracias Son tan amables Trabalenguas, trabalenguas Qué difícil es decir Trabalenguas, trabalenguas Dilo con apuro y la lengua se hace un nudo Y por hoy es suficiente Es hora de partir ¡Bien! ¿Y ahora qué hora es? Había una vez ¡Es hora de había una vez! Sammy la gaviota siempre se reía de lo que no debía Si alguien se caía o tropezaba con algo accidentalmente Sammy se reía mucho y muy fuerte Diciendo ¡Ja, ja! ¡Seguro que eso dolió! ¡Ja, ja! Harry el perro y Drina la gata Que vivían en la aldea pesquera Donde Sammy buscaba comida Se estaban cansando de él No es gracioso, decían ellos ¡Sí que es gracioso! Decía Sammy Volando por la playa en busca de quien reírse ¡Ja, ja, ja! Hay que hacer algo con esa gaviota Dijo Harry Siempre se ríe de las desgracias ajenas Entonces Drina tuvo una idea Ideó un plan para de una vez por todas Darle a Sammy una lección de buenos modales Sígueme, dijo Drina Y guió al pequeño perro hasta las tiendas Donde los aldeanos compraban víveres O lo que necesitaran ¿Qué hacemos aquí? Dijo Harry Mirando a quienes hacían fila Para comprar pescado con patatas fritas Es lo que necesitamos, susurró Drina Es parte del plan Pero no me gusta el pescado con patatas fritas Respondió Harry No es para nosotros, dijo Drina Es para Sammy Pensé que le daríamos una lección No un regalo, dijo él Quédate aquí y aparenta tener hambre, dijo Drina Con suerte, alguien te dará parte de su comida ¿A dónde vas? dijo Harry Voy por detrás, dijo Drina Y en un segundo desapareció Harry se sentó frente al puesto de comida Y miró con ansia a cada cliente que salía Mientras tanto, Drina se escabulló por la puerta trasera Y se metió en la alacena de la tienda Veamos, se dijo a sí misma Aquí debe haber algo Halló una botella de salsa de tomate A su lado había otra que decía mostaza picante Y después otra con la etiqueta Ají en polvo, aún más picante Solo necesito un poco de cada una, se dijo a sí misma Y es por una buena causa Bajó de la alacena y llevó afuera los paquetes y botellas una por una Vio a Harry, quien sorprendentemente tenía un poco de comida Conseguiste comida, dijo Drina Bien hecho Nunca comí tanto en mi vida, dijo Harry Pero Drina no lo escuchaba Estaba ocupada cubriendo el pescado y las patatas con la salsa de tomate, la mostaza y el ají en polvo Será mejor que devuelva todo esto, dijo ella Hagas lo que hagas, no comas el pescado De regreso, Drina y Harry se sentaron en la playa con la porción de pescado y patatas frente a ellos Esperando que la gaviota Sammy llegara volando Aquí viene, dijo Drina No tardó en hallarlo, dijo Harry Sammy no podía creer la suerte que tenía y en un instante se abalanzó en picada sobre el pescado Gracias por el desayuno, dijo Sammy, robándole a Drina la porción de pescado Y se la tragó de un bocado ¡Delicioso! Dijo él, posándose en un barco pesquero Pero su expresión cambió y comenzó a saltar de arriba a abajo Harry jura que vio vapor saliendo de su pico ¡Auxilio! Dijo Sammy ¡Me quemo! Drina y Harry rieron mientras Sammy aleteaba desesperado ¡De qué ríen! Dijo Sammy ¡No es gracioso! ¿Lo ves? Dijo Drina Eso es lo que sientes cuando se ríen de ti Sí, es lo que tú nos haces todo el tiempo, agregó Harry ¿Te das cuenta de que no es agradable? Dijo Drina por si acaso Pero Sammy no escuchaba ¡Ay, ay, ay, ay! Chilló y se zambulló en el mar para evitar que se le quemara el pico Luego de eso, Sammy nunca volvió a reírse de la desgracia ajena Y tampoco se acercó a un puesto de comida por mucho, mucho tiempo Y ahora, ¿qué hora es? ¡Es hora del rompecabezas! Es un rompecabezas Me encantan estos cuadrados y triángulos Y las piezas y partes Tienes que formar cosas como... ¡Oh! ¡Es una casa! ¿No la ven? Aquí está el techo Creo que podría ser una cara Yo no veo una cara, Tut Bueno, si estos fueran los ojos Y esta podría ser la nariz Entonces, esta es la sonrisa Está muy bien, Tut Ahora es mi turno, ¿sí? ¡Listo! ¿Eso qué es? ¿A qué se parece? ¡Es un barco! ¡Un barco! ¡Qué bien! ¡Subamos y naveguemos en él! Todavía no podemos, Tut ¿Por qué no? Porque si vamos a navegar... Necesitamos unas velas ¿Qué tal una vela roja? No, me gusta la amarilla Roja Amarilla Roja Amarilla ¿Qué tal una de cada color? Buena idea ¡Queda muy bien! ¡Sí! ¡No puedo esperar para subirme! Bueno, ¿y qué estamos esperando? Uno, dos, tres ¡Sí! Es un barco de colores el que voy a dibujar El barco de colores que navega por el mar ¡Navegarás y cantarás! ¡Navegando vamos en el barco que hoy armamos! ¡Navegarás y cantarás! ¡Navegando vamos en el barco que hoy armamos! ¡Navegando vamos en el barco que hoy armamos! Navegando vamos en el barco que hoy armamos ¡Bien! ¡Bien! Amarillo Azul Verde Azul Rojo ¡Violeta! Y ahora, ¿qué hora es? ¡Enciéndela, enciéndela! ¡Es hora de ver la televisión! Oh, están jugando en el agua Y todas esas son cosas que puedes encontrar en el mar ¡Ese es un caracol de mar! Yo sé lo que es eso ¿Qué es? Es un delfín Esas son algas Y un cangrejo ¡Oh! Es un pulpo Tiene ocho patas para hacerte cosquillas Él tiene una pequeña conchilla de mar Y esa es una ballena Está contando las patas del pulpo Siete, ocho patas Está doblando las mangas Y así no se moja Sí Adiós No, no, no Todavía no ¿No? Primero hay que ordenar ¡Primero hay que ordenar! Hay que guardar todo hasta el próximo día ¡Bien! ¡A ordenar! ¡A ordenar! Hora es de regresar De nuevo al reloj Tic-tac Tic-tac Hora es de saludar A descansar Es todo por hoy Adiós, Toc Adiós Adiós, Tizzy Adiós Adiós, Tud Adiós Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.